Ayúdame Quiero ver lo que tú ves en mí Respóndeme Esta vez no tengo a dónde ir Y nunca fue mi intención no mirarme De la manera en que tú a mí me ves Hoy necesito volver a escucharte Que me recuerdes que todo estará bien Veo al espejo Yo soy tu reflejo Soy la más amada Soy la más feliz Sé que soy valiosa Gran mujer virtuosa Me veo bonita Me veo feliz Me veo feliz Recuérdame En los días malos siempre estás aquí Y ya lo sé Que yo soy lo más valioso para ti Y nunca fue mi intención no mirarme De la manera en que tú a mí me ves Hoy necesito otra vez escucharte Que me recuerdes que todo estará bien Veo al espejo Yo soy tu reflejo Soy la más amada Soy la más feliz Sé que soy valiosa Gran mujer virtuosa Me veo bonita Me veo bonita Yo soy cuidada Creada Para ser amada Dichosa y hermosa Soy perla preciosa Escogida y ungida Hija bendecida Soy fuerte y valiente Soy fuerte y valiente Yo soy cuidada Creada para ser amada Dichosa y hermosa Soy perla preciosa Escogida y ungida Hija bendecida Soy fuerte y valiente Veo al espejo Yo soy tu reflejo Soy la más amada Soy la más feliz Sé que soy valiosa Gran mujer virtuosa Me veo bonita Me veo feliz Por favor Armen Me veo散